Gracias, señor presidente. Vamos ahora a las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. La primera, la fórmula, la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz, hijo del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, la verdad es que usted la semana pasada nos dio una extraordinaria lección de ética. Tras defender que en política no se puede mentir, dijo que si se mentía había que dimitir, pero usted no ha dimitido y sigue mintiendo. Pero es que, claro, todos ustedes siguen siendo ministros gracias a las mentiras. Mintieron sobre los indultos, mintieron sobre las amnistías, mintieron sobre sus alianzas. Pero, claro, es que esto no es un Gobierno, esto realmente es la meritocracia de la mentira. Una de sus muchas mentiras, dicha aquí, en el propio Congreso de los Diputados, fue que no subiría los impuestos a la clase media española. Pues bien, usted lleva nada más y nada menos que 69 subidas de impuestos. Es decir, que la clase media paga más del 50% de sus ingresos en tributos. Ha subido el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto sobre sociedades, sí, sí, los impuestos sobre el ahorro, las cotizaciones sociales e incluso ha creado 10 nuevos tributos. Por eso, y en plena campaña de la renta, lo que se preguntan los españoles es, ¿va a seguir subiendo el Gobierno los impuestos? Gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, señora Armengol. Efectivamente, se lo tiene que aplicar. Señoría. Bueno, ya empezamos con el ruido. No sé muy bien. Mire, señora Gamarra. Es que ya se llama Armengol, por si no se han enterado. Y me has cedido la palabra. Yo no entiendo nada. Es que ya... Silencio, por favor, señora vicepresidenta. Gracias, señora presidenta. Señora Almengol. Señora Gamarra, este Gobierno ha aprobado la mayor rebaja de impuestos de la historia de España para la mayoría social. A la contra, que el Partido Popular, el responsable de la mayor subida tributaria que hemos tenido para la familia y para el tejido productivo. Y, ojo, aprobando una amnistía fiscal para defraudadores y grandes patrimonios. Mire, la mayor rebaja fiscal del IVA. Ahorro de 25.000 millones de euros, tanto al tejido productivo como a la familia. IVA de la luz, del gas, de los alimentos. Ustedes, la mayor subida del IVA. 60.000 millones de euros en subida solo de este impuesto. Hemos aprobado la mayor rebaja de IRPF para renta baja y mediana, por debajo de 21.000 euros. Ahorro de 5.000 millones de euros. Ustedes, una subida de 15.000 millones de euros con la subida del IRPF. Ustedes han votado en contra de todas estas medidas. Y fíjese, señora Gamarra, en fiscalidad es tan importante el qué como el quién. Y ustedes siempre amparan a los grandes patrimonios y a aquellos grandes contribuyentes, a los poderosos. Gracias, señora vicepresidenta. Señora Gamarra, cuando quiera. Pues, señora vicepresidenta, ha vuelto a mentir, pero no va a dimitir. Esta es la clave. Mire, España es el país europeo en el que más ha subido la presión fiscal desde el año 2018, desde que ustedes gobiernan, según Eurostat. Pero es que hoy lo puede leer, además, en la prensa española. La presión fiscal sube 30 veces más que en Europa. ¿Dónde? Aquí en España. ¿Y quién paga? Porque exactamente, ¿el quién? Pues pagan los autónomos, pagan la clase media, pagan la gente que no puede llegar a final de mes. Por eso, además, lo que está ocurriendo en España es que ya casi 13 millones de españoles viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Es decir, que cuanto más exprimen ustedes fiscalmente, más pobreza están generando en nuestro país. Pero es que, además, ustedes se niegan sistemáticamente a las bajadas de impuestos que plantea el Partido Popular, como deflactar el IRPF para las rentas menores de 40.000 euros, que fueron aprobadas ayer aquí, en el Congreso de los Diputados. ¿Usted va a hacer lo que el Congreso aprobó ayer aquí? Porque tiene responsabilidad y obligación de hacerlo. ¿O bajar el IVA para la cesta de la compra, para que la gente pueda llegar a fin de mes? Mire, usted se opone absolutamente a todo. Pero es que, con amnistías para delincuentes y asfixiando a las clases medias, este será el legado que dejen el sanchismo a los españoles. Muchas gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Sí, muchas gracias. Lo que, desde luego, no va a ser este Gobierno, señora Gamarra, es lo que hacen ustedes en la Comunidad de Madrid, que paga más el que cobra 20.000 euros que el que tiene 2 millones de euros de patrimonio. Y decirle, además, señorías, que nuestro modelo fiscal es distinto. El que más tiene, más aporta, incluidas energéticas y bancas, que ustedes votaron en contra. Y todo el mundo tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias. Escúcheme, señora Gamarra. Todo el mundo, no como ustedes hacen, amparando el fraude fiscal, porque le implica a un presidente de la Comunidad de Madrid. Y, además, señorías, le digo, si ustedes realmente están por la tarea fiscal, querrán que todo el mundo contribuya y pedirán responsabilidades cuando alguien miente o se beneficia del fraude fiscal. ¿Van a pedir la dimisión de la señora Ayuso? Muchas gracias por ver el vídeo. En La Voz Progresista, valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos. Y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no solo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista, nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo, nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas, con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad, la voz progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no solo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. En la voz progresista, invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En la voz progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no solo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio, y cada uno de ustedes, al formar parte de La Voz Progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a La Voz Progresista y gracias por ser agentes activos del cambio.